Cuando llegara ese día en que yo te quiera Ya no habrá momentos para despedida Cuando llegara ese día en que yo te quiera Ya no habrá momentos para despedida Todo mi amor siempre ha sido tuyo Cuando me decías tú eres mío Todo mi amor siempre ha sido tuyo Cuando me decías tú eres mío Cuando llegara ese día en que yo te quiera Ya no habrá momentos para despedida Cuando llegara ese día en que yo te quiera Ya no habrá momentos para despedida Todo mi amor siempre ha sido tuyo Cuando me decías tú eres mío Todo mi amor siempre ha sido tuyo Cuando me decías tú eres mío Ahora nos queda amarnos mucho más La otra manera es por más nuestro hogar Ahora nos queda amarnos mucho más La otra manera es por más nuestro hogar Cuando llegara ese día en que yo te quiera Todo mi amor siempre ha sido tuyo Todo mi amor siempre ha sido tuyo Todo mi amor siempre ha sido tuyo Cuando me decías tú eres mío Ahora nos queda amarnos mucho más Ahora nos queda amarnos mucho más La otra manera es por más nuestro hogar Ahora nos queda amarnos mucho más La otra manera es por más nuestro hogar Gracias por ver el video